Bueno Jorge, felicidades por la victoria. Al final se puede decir que a ustedes no le perdieron la fe al partido. Sí, la verdad que es una victoria muy trabajada. La ganamos gracias al esfuerzo de todos y aquí se demuestra la unión del equipo que tenemos. Cuando peor se le habían puesto las cosas, con un jugador menos, el alzote por delante, ¿ustedes empujaron más? Sí, la verdad que eso nos unió más aún y conseguimos al final sacar el partido con esas jugadas. ¿Qué te ha parecido el rival? La verdad que tiene un equipazo, me gustó bastante jugar contra ellos porque conocía a varios, muchos amigos míos ahí en contarme con ellos y eso. Y nada, desearles lo mejor para la temporada. Bueno, ¿cuál es la sensación? Bueno, la semana pasada ustedes también jugaron sin público, pero hoy también aquí en esta ciudad deportiva donde se mete muchísima gente y sin público. ¿Cuál es la sensación? La verdad que falta algo para el fútbol, ¿no? Es como que hace falta algo para darle más emoción al partido y siempre, aunque sea de visitante, me gusta jugar con público. Bueno, la temporada pasada prácticamente te la perdiste por una lesión. ¿Cómo te encuentras? ¿Recuperado ya? Sí, sí, ya al 100%, gracias a Dios, todo bien. Trabajó mucho para esta recuperación y ahora contento a disfrutar de los minutos que pueda jugar. Y sobre todo el comienzo inmejorable, 6 de 6. Sí, sí, la verdad que estamos jugando muy bien y eso se refleja en el campo. ¿Y dos partidos en los que han remontado? Sí, justo yo la cosa y la verdad que eso, de dos partidos de remontada y es cuando mejor nos ponemos con el equipo, más unidos estamos y conseguimos sacar el partido adelante. ¿Y la última mejor? ¿A qué aspiramos ustedes este año? Bueno, hay que seguir partido a partido y ya ver, depende de los resultados, a qué optamos. ¡Gracias!